¿Puedo hablar de ti ahora o no? Claro. Eres un guapo. Hemos jugado juntos varios años, muchos partidos. ¿Cómo me veías? ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veía como jugador? Yo todavía soy deportista. Entreno todos los días. ¿Cómo me veían así como jugador? ¿Qué respuesta quieres te dar? La gente quiere saber la verdad de Julio Batista. ¿Como entrenador ahora o como futbolista? No, primero habla como compañero. Después tú me comenta como... Como... Era quien alegraba el vestuario. Ah, ahora soy payaso. No, payaso no, pero tenía un senso de humor fuera de la curva. ¿Sabes por qué? Porque tú siempre llegabas triste al entrenamiento. Yo no llegaba triste, pero... Cansado. Y Roberto, claro, tenía que animarte y contar historias. Claro. Por eso... No, al final Roberto tenía un senso del humor que... Y al final alegraba el grupo. Porque yo... Yo siempre queí la dinámica del grupo. Que hay que tener ciertos jugadores que... Que hay un poco de... No es que sea un payaso ni nada, pero... Eso hace el grupo. Hace que... Hace que el grupo se sienta más confortable. La gente quita esa presión de ciertos momentos que estamos ahí jugando... Competiciones importantes. Y una palabra, o un chiste, o una cosa graciosa que digas... Al final, pues... Y se agradecía. Pero la verdad es esta que... Yo me acuerdo... Una anécdota que tengo. Bye. Eh... Que es aquí esta... Eh... Sabía que venía algo. Todos... Eh... Sabía que al final David... David Beckham se vestía y ponía lo que fuera... Y estaba bien vestido, ¿no? Y... Y un día... Hacía frío... Hacía bastante frío... Y... Y yo me sentaba... Y a veces Robinho venía de mirada a sentar... Y tal... Y nos quedábamos comentando... Y llega David Beckham... David Beckham... Con... Con gorrito... Con el pelito para fuera... Con un pantalón un poco más ancho... Una bota... Chaqueta de couro... Y Robinho me llegaba y decía... Joder... Y macho... Este pone lo que sea... Y esta guapa... Y esta guapa... Cabrón... Da igual... El tío se viene y pone una chanca... Y esta guapa igual... Y luego en seguida... Llega Roberto... Y un poco igual... Eh... Una... Un gorrito... Que pasa que en ese momento... Roberto dejaba un poco fallado... El bigote... El bigote de motoboy decíamos... El bigote... Dejaba un poco fallado el bigote... Con un pantalón un poquito encho... La chaqueta... Y a mí me dice... Joder... Parece un motoboy... Es que ya veníamos preparados... Era buenísimo... Era buenísimo... La historia era buenísimo... Y la verdad... Y lo mejor es que preparábamos... Ne Juli... Preparábamos siempre... La llegada del entrenamiento... Sabiendo exactamente... Como cada uno se vestía... Para molestar al otro... O sea... Éramos un grupo... Buonísimo... Si fueras entrenador... Si tu fueras mi entrenador... Vale... ¿Tú qué me dirías? O sea... Dentro del vestuario... Y dentro de un partido... No... Primero te voy a decir... Como yo te veo... Como yo te veo... Y como te he visto... Ahora de la parte de como entrenador... Para mí... Fuiste el mejor lateral de la historia... Para mí... Porque... Cuando un jugador... Consigue cambiar... La forma de los otros laterales... Que vengan por detrás de ti... Que cambie su manera de jugar... Eres un percursor de la posición... Y entonces... Para mí... Por eso... Roberto Carlos... Es el jugador... Que más influenció... A los laterales... Cambiar su forma de jugar... ¿Puedo hablar de ti ahora o no? Claro... No... Primero... Eres un guapo... No... Además... Hablar de Julio Batista... Hablar de uno de los jugadores... Más poderosos del mundo del fútbol... Sabía defender... Sabía atacar... Sabía cabecear... Se posicionaba bien... Vuelvo a repetir... Para un entrenador... Tener a ti... Un jugador con esa potencia... Te hace ganar partidos... Y... Y la cabeza Julio... Cabeza siempre centrada... Cabeza siempre... En busca de tus... De tus conquistas... De tus... Claro... Tu lado... Persona... Como crecimiento... Y dentro del campo... Ser un compañero... O sea... Yo creo que Julio Batista... Ha sido compañero de todos... En todos los aspectos... O sea... Porque se vestía muy bien... A pesar de que ese pantalón... Está un poco corto... Pero... Ese Julio Batista... Era lo que la gente... Quería conocer un poco más... Si... Yo agradezco... La participación... Que hemos podido compartir aquí... Un buen momento de charla... Recordar cosas del pasado... Cosas de actualidad... Y sobre todo... Para... Tu nuevo canal... Esperamos que sea... Esperamos que sea un éxito... Seguro... Contigo más fácil... Seguro que será... Ves que son conversaciones... Súper distendidas... Súper tranquilas... Todo el mundo está... Yo particularmente... Estuve muy... Muy a gusto... Contigo... Hablando... Aparte que eres un amigo... Pero se ve la profesionalidad... Que... Hasta... Se nota también... El tiempo que llevas trabajando... Como... En la parte por detrás... En la parte de... De... De cámaras... Que has aprendido también... Bastante... Y... Y... Y nada... Y a ver si... Contestar el teléfono... Si invita para comer... De vez en cuando... Yo soy un tío muy ocupado... ¿Ah? Soy un tío muy ocupado... Es que tú... Cuando estás entrenando tu equipo... Ese tiempo que tienes... De... Fin de entrenamiento... No tienes nada... Nadie que hable contigo... Ahí tú me empiezas a llamar... Y mandar mensaje... Te voy a contestar, ¿vale? Ahí, ahí... Gracias, Julio... De nada... De nada... ¿Ves? So homework... Crespan... El tema... iento... ¿Vale mejor...